Ay, qué bonito, ¿dónde tienes el lujo? Qué bonito. Ay, la puerta. ¿Me está cantando? Ay, qué bonito. Yo que la ayudes, le hice. Antes estaba jugando Royal Gold Boy. Todos perdimos, solo que se realicen a Luigi. Se están despidiendo. 25,000 likes y les armamos algo a los pibes. Una cenillita o algo. Amigos, bienvenidos a un nuevo idea. Oye, tranquilo, viejo. ¿Por qué habla así? Como vieron en el título, hoy voy a espiar a Lucia Alisson. No grites, no grites. Ni siquiera sé quién eres. En este video los voy a espiar porque ustedes lo han pedido mucho. Vayan dejando su like en este video. Y si no estás suscrito, suscríbete para llegar pronto al millón de suscriptores. Deja tu like. Te espero si quieres. ¿Tú lo dejaste? Muchas gracias. Gracias por dejar el like. Ahora sí, vean esto. La chosa de los súper pequeñines. Están armando como un picnic chulo, tierno, romántico. Y bueno, como fracasé la última vez que fui a espiar, hoy voy a ser más pro. Voy a traerles noticias sobre esa parejita. El Luigi con su pareja. Alisson. Ay, qué bonito. Ahí va el chiquito Luis, el chiquito Tony. No sé qué hace ahí, un piculichito tirado. Se supone ahí va la parejita. No. Ah, esas no chotas. Llevo aquí dos horas. No han salido. Yo creo que debería de bajar. No lo sé. ¿Qué opinas? Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito aquí en las flores. Qué bonito. Ay, el amor. Ay, el amor. Miren, están entrando al picnic. Tiene chubitas flores. Yo ando aquí de chismosos de mi cuarto. Estoy tremendo, estoy muy loco. Vamos a ver qué pasa en este picnic. Ok, a ver, tiene unas palomitas, papas, manzanas, dulces. Las galletas son sabrosas. Y su paleta también se ve muy buena. Oye, bro, ¿no quieres ver a tu K en el rifo en el cielo? Ando armando un picnic. Ok, miren, están listos. No, estoy llorando. Ay, no me duele. Me quema. Me lastima. Ahora sí me haces caso. Estoy brillable, piro. Eso te pasa, por favor. ¿Me está cantando? ¿Quién le canta aquí? Luis y Alison. Es que, bro, están haciendo un picnic. Sí, ya llegaron desde hace un ratillo. Y yo ando aquí espiándolos. Estás enfermo, Bruce Wayne. No, es contenido. No, es que es, a ver. Es para que los pibes se diviertan. Qué buen servicio. Bro, los ando espiando. No grites, bro. Ando espiando a Alison y a Luigi, bro. Súper, ultra, mega, contra, chiquitín. Una pausa porque si no es bonitísimo. Ay, qué bonito. Comiendo. Ay, esa miradita, Luis. Chiquitito. Ay, qué bonito. ¿Cuál cabello te llenando? A ver, voy para abajo así, secretamente, porque ya me volví un poco esto en la carrera. Miren, está como acostado. Ese Benji se ve rea estética ya. Ese Benji fresco, ¿eh? De maltercio. Ay. ¿Cómo fue eso? Alguien, por favor, ponganle pura ya cómo se actualizan. Bueno, me toca maltesearlos un poco. Bueno, Luis ya me ganó. ¿Quién dice ahora? Ando moviando. Toma. Un día con Mike. ¿Qué andan haciendo? Podemos unirnos. ¿Qué andan grabando? ¿Qué andan grabando? Unas galletitas. No, pero ando a dieta, gracias. Todo el mundo está a dieta ahorita. Yo también estoy a dieta. No creo. Es broma. Empecé la dieta hace como una hora. Si apenas vi tu video de que comes como gato. Sí. ¡Ya nos exhibiste! Un video. Subió. No voy a cumplir. Dale, ya la cague, ¿verdad? 10 cosas sobre mí. No, 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 ya. ¿No he dicho? Yo pensé que estaba comiendo. O sea, como un video comiendo. Eso estuvo cerca. O sea, si hacemos una apuesta a ver que el último en dejar de comer más tacos, no son dos. No, o sea, mira. Para ser una persona decente, pido dos, tres. Pero ya podría comerme como quince. ¿No manches, en serio? ¿Pues podrías hacer un reto de los malos? Resquiciarme. No. ¡Qué femenina! Voy a comer a Lighthouse con el novio de mi hermana. Una hamburguesa así con papas. Y luego me comí unos hot cakes de que yo dos. Espera, me comí unas otras papas con no sé qué. Y para acabar dos guapas. ¡Diablos, señorita! Sí que puedes comer. ¿Y por qué te comiste tanta cosa? Es como un reto que luego decimos así de que un día al año así de toscarmos de comida. ¿Cuánto falta para que se reinicie el año? No sé. Sí me gusta comer mucho, pero a veces es que sí me codo. Porque yo, a mí me pasa que puedo estar llena de cafú, de que ya no puedo y sigo comer. La ula es un pecador. Es pecadora. Sí, así por mucho. Ay, qué bonito. Yo apoco unos 20 tacos. Benji, ¿qué opinas, bro? Yo con uno quedo, pa' allí. Bro. No. No. Ganó a Alisson. Se ganó. Comisado. Ya no alcanzé a grabar, pero andan haciendo un grito de quien sacaba la galleta primero. No se lo venísca en ti. Comenten quién creo que hizo el gonadu. La lleva Luigi. Alisson se le cae. Esto va a punto. Benji la ataca. Pero Luigi sigue. Luigi la agarra. Luigi la tiene. La tiene cerca. Póntela rápido. La tiene. Benji la defiende. Los dejaré un rato en su picnic a solas. Bueno, con Tony allá. Espero no hayan sospechado que los estés viendo. Pero bueno, ahorita a ver qué hacen. Oigan, ahorita se grabó algo de... Algo se grabó y nos estábamos lanzando el globo. Si me caí, justo aquí. Si se consigue el clip, aquí está el clip. Hubo segunda ronda. Qué mojadito. Acá se siente que está caliente, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. No, se siente frío, bro. No. A ver. Sí, está frío. Vamos a ver aquí, mira, aquí, aquí. Ah, sí, arriba. Es que por su culpa me caí y me tuve que vengar de ella. Sí, o sea, Jerry, y tú te fuiste contra mí y yo así. Yo la sé igual. A ver, me lanzaste uno y se dio muy bien. Sí, se dio. Porque la atrapé. Sí, la atrapó. Y no me caía nada. Ahorita que se va... Bueno, vamos a salvar. Vamos a salvar. Bueno, pues entonces ya paramos esto. Reconocíbenos mojaditos mis lentes. Me tuve que cambiar la playera. Ahora sí, a seguir espiando a los pibes. A ver qué van a hacer. Ahorita vamos a comer un poquito. A ver qué pasa. Muy bien, ahorita acabamos de comer. Y están lavando los trastes solido. Así que así va. Y voy a hacer como por pasar. Para tener una tomación. Y pues ya comimos y así. Yo no entiendo nada. Miren, vine a comer verduritas. Y me conté a los pibes acá. Yo también vine a comer verduritas. Están comiendo dulces. ¿Le diste una cachetada? ¿Cuál es tu sea la cachetada? ¿Quieren una cachetada? Te doy una cachetada si quieres. No, gracias. ¿Tú quieres una cachetada? No, gracias. Bueno, pues les decía. Vine a comprar, a comer verdurita. Y me los encontré. Esculcando los dulces. O sea, neta, no puedo con esto. Voy a venir a su casa ahora por tus dulces. Encuentro esto misterioso. Oigan, creo que este Luigi le está dando un house tour. Entonces, vamos a hacer. Sí, en allá abajo. Pero me subí rápido porque le están entrando la parte de abajo. Bueno, o sea, más o menos. Ya como que sabía cuáles son las partes de abajo. Entonces, yo me subí rápido para interceptarlos por acá. Eso se le llama estrategia. Ok, vamos a entrar a la cocina que está un poco desordenada. Vamos a ver si sale. Yo que la ayudes, Luigi. Oigan, me metí al cuarto. Y escuché que están jugando. Entonces, vamos a ver qué hace. Siempre me pasa la vida Están jugando la doble ¿Quién es quién? ¿Quién está tirando ahí? ¿Por qué no está tirando ahí? Todavía antes estaba jugando Royal Ball Ball Todos perdimos, solo que Alison y Luigi Les andan dando una golpiza, compadre O sea, ese bro, este, ese, ese No es nadie, y el que está tirado Este es Luigi y ese es Alison Entre los dos, saquenlo para que queden ustedes Pero no se peguen entre ustedes Espera, soy yo No, lo vas a sacar Ay, no le peguen, no le peguen No, ya No Bueno, ahora tienes que ganar por los pibes No, ya, ya No, ya puedes Tú puedes, confiamos en ti, tienes que hacerlo Por todos nosotros Pégale, 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 pégale Eso Campeón Nos ganó a todos Nos gané a todos No puede ser que nos hayan ganado a todos Qué bueno Aparte yo vine a jugar Oye, bro, ¿no ves muy juntitos a los pibes? Ya, los veo a... O sea, creo que grabaste cuando les doy Yo no sé No sé, ustedes qué opinan Comenten, comenten Hay romance y no hay romance Son amigos, no son amigos ¿Qué son? Ustedes comenten y digan, opinen Y si no le han dado like, vayan dejando su like ¿Por qué no? Suscríbanse, claro Suscríbanse Sí, ya les dije como dos veces en este video Pero háganlo En verdad, háganlo Es grande Yo creo que sí estoy Si hay algo como ahí, si está Como un Yo digo que le armamos algo Una cenita Algo, algo así de pico Pero ya depende ¿Cuántos likes? Yo digo que unos Veinticinco mil likes Y les armamos algo a los pibes Una cenita Una cenita o algo Si ustedes lo quieren Pues dejen unos veinticinco mil likes Un precio razonable Bueno, se va el liso No, como les decía Sí, ya está acabando el día Y, ajá Se están despillando Bueno, gente Pues ya se fueron Ya estoy aquí Solo en el cuarto Yo los veo Muy bonito Muy bonito ¿Ustedes qué opinan Sobre estas bendiciones? Dejen en los comentarios Por suerte no me descubrieron Esta vez Hoy yo fui un gran espía Bueno, más o menos O sea, como que disimulé O sea, dije El blogcito Digo, cuando vean este video Me dicen Ah, no sé si qué Y bla, bla, bla Todo por contenido Traerles el contenido A ustedes Que les gusta Y recuerden Gracias por verlo Hasta el final Dejen su like Si les gustó este video Suscríbanse Para que lleguemos pronto Al video En verdad Tenemos que llegar pronto A ese millón Recuerden ya seguirnos A todas nuestras redes sociales A todos los que estuvimos Recuerden los conciertos De los pibes Este 25 de junio En el Pepsi Center Y 2 de julio En Monterrey Vayan a comprar Sus boletos Porque ya casi se acaban Se viene una próxima canción De los pibes No olviden comentar Qué piensan Sobre estos chicuelos Que ya los vi Peadillos Nos vemos En un próximo video Los amo Bye Chau 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 ¡Gracias!